Y que venga el sabor ¡Uy! ¡Qué sabor! ¡Maria no me dais! ¡Jámen! ¡Jámen! ¡Maria, maria, maria, maria! ¡Maria, maria, maria, maria! ¡Maria, maria, maria, maria! ¡Maria, maria, maria, maria! ¡Déjame! ¡Pasa la panía! ¡Y lo traje con sabor! ¡Jámen! 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 ¡Un proyecto! ¡Maria, maria, maria! ¡Pasa la panía! ¡Chiclame la limosas! ¡Mario, correo! ¡Sabroso papi, chulo! ¡Sabroso, chulo, chulo! ¡Sámen! ¡Jámen! 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 ¡Pasa la panía! ¡Y pícale en la pancita al panzón! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Qué sabor! ¡Sorilocos! ¡Niños! ¡Vole bien! ¡Qué, qué! ¡Ya ven! ¡Pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania! ¡Pasa la panía! ¡Pasa la panía! ¡Pania, maria! ¡Muchísima ansia! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Me lo llevo! ¡En mi corazón! ¡Pasa la panía! 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 ¡Ahora! ¡Para mi amor, la amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!